El Sportfest concluye el domingo 15 de octubre y queremos invitarte a una mega activación con el entrenador del momento, el coach Luis Agripino. Domingo 15 de octubre a las 6.30 am en el Parque Extremo, una activación que no te puedes perder. Invitan Gobierno Municipal, Indec, Juárez Número 1 y coach Luis Agripino.